¡Buenos días a todos chicos! Bienvenidos otra vez al canal de Strategy Gamer. Como os prometimos en el vídeo analizando la saga Total War, vídeo que si no habéis visto os va a aparecer ahora una ventanita para aquellos que quieran ir a verlo, vamos a jugar a bastantes títulos de la saga Total War, vamos a tener mucho contenido de esta saga, es una saga que se adecua mucho a los intereses y a las ideas del canal, una saga que muy fielmente trata la historia y la estrategia militar de forma correcta, y creo conveniente empezar por uno de los mejores títulos de esta saga como es Rome Total War. Vamos a jugar hoy una batalla, va a ser una batalla un poquito para entrar en frío en nuevos contenidos que va a haber en el canal, como grandes campañas que vamos a iniciar, ¿vale? Ahora, por el momento no sé si vamos a jugarlas en este título o vamos a utilizar el Rome 2 Total War, esto va a ir un poco en función del recibimiento, ¿no? que tenga esta propuesta por vuestra parte y de los gustos de la gente de la comunidad, como siempre hemos repetido en este canal, lo vamos a intentar hacer todo de la forma más democráticamente, ¿no? y siguiendo un poquito los principales intereses de todo el mundo. Entonces, como os comentaba, para no entrar en frío en una campaña vamos a hacer un par de batallas durante estos días, ¿vale? para usar un poquito práctica en el tema de mecánicas, recordar cómo es el juego, al final es un juego que queríamos ocupar que yo más de 4 años en lugar, un poco justificado que eres a escudir, ¿no? para que continuamos a estar presente, pues, o sea, al mejor posible. Y creo conveniente, chicos, dejaros esta gran hito, ¿no? que tenía un juego en su época. Tenemos que tener en cuenta que esto es un juego del año 2004, ¿vale? lo es un juego actual y mirar igualmente lo que se ve, ¿no? para que ha vencido el juego en el al lado a su tiempo. Y vamos aquí a explorar un poquito cómo eran esas grandes batallas que hacíamos, que hacía yo en ese momento y vamos a ver un poquito cómo avanza, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener el menú principal cargado, ¿vale? Ese es el menú principal donde vamos a poder seleccionar cualquier tipo de opción que queramos. Siempre vamos a darle a un jugador, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a hacer va a ser una batalla personal. ¿Vale? Vamos a jugar en normal, chicos, aún no nos conocemos muy bien los controles. Entonces, vamos a jugar en normal y vamos a hacer una batalla aquí rápida para que tanto yo recuerdo un poquito las funcionalidades y cómo funciona el juego como para la gente que no haya jugado nunca este juego, pues vea cómo funciona, ¿vale? Entonces, en ese sentido vamos a jugar, yo creo, con el Imperio Romano contra su gran enemigo que era Cartago, ¿vale? Como bien todos sabéis, Cartago fue el primer gran enemigo, ¿no? Del Imperio Romano. Una vez el Imperio consolidó, ¿no? Su fuerte presencia en la península itálica, ¿no? Quería un poquito el control de la zona de Sicilia, una zona muy rica. Y es cuando empezó los enfrentamientos con el poderoso Imperio Cartaginés, ¿no? Un imperio que se basaba en el comercio, un imperio que venía de los fenicios y que con el tiempo se independizó y formó su gran capital, la ciudad de Cartago, ¿no? Y vamos a revivir un poquito ese inicio, ¿no? Ese inicio de esa gran rivalidad que al final terminó con la anexión completa de Cartago al Imperio Romano, ¿no? Entonces, vamos a jugar con el Senado Romano, ¿vale? En este juego se nos da la opción de empezar con tres diferentes familias dentro del Imperio. Nosotros vamos a coger el Senado, ¿vale? Y en cuanto al final a las tropas que vamos a utilizar, vamos a utilizar pues la típica línea al final romana, ¿no? Que se basaba en unas cuantas unidades de cohorte de legionarios, siempre custodiada a los flancos por, vamos a poner, cuatro unidades de jinetes, ¿no? De equites, como se llamaban, y unas unidades de proyectiles, ¿vale? Este va a ser la formación básica, van a ser dos, cuatro, seis... Vamos a dejarlo par. Seis unidades de cohorte de legionarios temprana, esa tempranidad que estamos comentando. Vamos a poner dos unidades protegiendo los flancos y dos unidades de proyectiles, ¿vale? Vamos a empezar un poquito, no con muchas unidades, ¿vale? Van a ser un ejército de 756, no es mucha gente, pero como os comentaba, esa va a ser un poco una batalla para ponernos un poquito a tono en este juego. Y el Imperio Cartaginés, pues va a contar con, también, vamos a hacer seis de infantería púnica, con dos de caballería. Vamos a poner una unidad pequeña de elefantes, ¿vale? Estos son los elefantes pequeñitos. Y vamos a poner dos unidades de hostigamiento, ¿vale, chicos? Esta batalla la quiero hacer igualada más para ver un poquito las funcionalidades, que en sí para que salga una batalla increíblemente interesante, ¿no? Tranquilos, que ya vamos a tener batallas históricas, vamos a hacer recreaciones de grandes batallas, ¿vale? Como las que se me vienen a la mente, ¿no? Las típicas, la batalla de Canes, ¿no? Donde Aníbal derrotó al Imperio Romano, las batallas de Alejandro Magno en suelo y a persa, ¿no? La batalla de Gaguamela, ¿no? O la batalla de las Termópilas, que, bueno, es una batalla un poquito muy cinematizada, pero, bueno, también de gran importancia. Entonces, esta batalla, pues, va a ser un poquito para tanto yo como la gente que sea nueva en este juego, pues, entiende un poquito cómo este funciona, ¿no? ¿Vale? Entonces, antes de iniciar cualquier batalla, siempre se nos da la opción de desplegar nuestras fuerzas de forma rápida. Me explico. En este menú podemos seleccionar las fuerzas y podemos, pues, posicionar el ejército de la mejor forma posible, ¿vale? Que nosotros creamos. Entonces, siempre os recomiendo yo, chicos, pensaros bien cómo va a estar organizado vuestro ejército, ¿vale? En mi caso, me gusta organizar un poquito como... Un poquito un ejército básico, ¿no? Con unidades fuertemente... Unidades pesadas en el medio, ¿no? El núcleo duro del ejército. Los flancos protegidos por las unidades de caballería para evitar que el enemigo rodee nuestras topas y nos ataque por la retaguardia o por los flancos, ¿vale? Entonces, es importante en cualquier ejército tener buenas unidades de caballería para aguantar y para no perder el flanco, ¿vale? Las unidades de hostigamiento las vamos a estirar lo máximo posible para aumentar la efectividad y la cantidad de proyectiles que van a disparar, ¿vale? Y el general siempre lo vamos a tener protegido a la retaguardia porque su muerte o su retirada puede hacer que todo el ejército colapse, ¿vale? Entonces, es importante mantenerlo para la moral. Vamos a organizar un poquito el ejército. Vamos a mantener, pues mira, todas las tropas, ¿vale? De infantería pesada las vamos a organizar en un grupo y las otras unidades sí que las vamos a dejar sin añadir a ningún grupo, ¿vale? Entonces, nuestra posición, nuestra aproximación a la batalla va a ser esperar al enemigo, ¿vale? A que se posicione a ver cómo nos va a atacar y entonces en función de cómo se sitúen sus tropas vamos a actuar en referencia, ¿vale? Vamos a ponernos en posición de defensor, ¿vale? Y vamos a ver cómo va la batalla, ¿vale? Entonces, le vamos a dar, ¿vale? Vemos que al final el enemigo va a tener un poquito ventaja, ¿no? Por nuestro lado diestro, por su lado izquierdo al contar con esas unidades de elefantes. Es por eso que voy a posicionar un poquito la línea más de proyectiles empujándolas hacia ese costado, ¿vale? Para apoyar las tropas en ese sentido, ¿vale? Y estas unidades de proyectiles se van a centrar más las vamos a situar un poquito más centradas, ¿vale? Entonces, también van a posicionar un poquito nuestro general más cerca de esa unidad, ¿vale? Tener en cuenta que a nivel histórico los caballos siempre les han tenido miedo a los elefantes y que ha pasado muchas veces tener unidades de caballería cargando que estos tengan miedo y salgan corriendo despavoridos hacia nuestras propias unidades. Entonces, importante siempre tener bien controlado los flancos, pero sobre todo las unidades de elefantes de los enemigos, ¿vale? Entonces, tenemos bien situada nuestra infantería. Es una infantería de legionarios. Va a aguantar el choque de estas falanges cartaginesas, ¿vale? Que, como todos sabemos, son muy potentes a nivel de cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero muy débiles en los flancos, ¿no? Y vemos ya que nuestras unidades están empezando a disparar. Voy a centrar el fuego de los proyectiles. Bueno, por el momento no, pero cuando estas unidades de caballería se acerquen, vamos a intentar centrar el fuego a esas unidades para intentar debilitar lo máximo posible estas unidades y vamos a poner que disparen fuego con el objetivo de intentar que los elefantes o las caballerías, ¿no? Al final las unidades que cuentan con animales pues tengan un poquito de miedo, ¿vale? Entonces, esta situación me gusta. Como os decía, vamos a esperar a ver qué hace el enemigo, ¿vale? Creo que estamos mejor situados que estamos empujando un poquito así que vamos a mantenernos quietos. No vamos a caer en la tentación de intentar atacar. Es más, vamos a poner nuestras unidades en guardia, ¿vale? Para aguantar. Esto lo que nos pone es más defensa pero perdemos un poquito de ese ataque, ¿no? Pero hasta el momento, como en todas las guerras siempre se empieza con una pequeña escaramuza, ¿no? Una escaramuza de las unidades de proyectiles en ese sentido estoy contento ya que nuestras unidades son superiores, ¿no? Y nuestras tropas están en guardia entonces vamos a esperar ya que la situación por el momento nos está beneficiando, ¿vale? Yo creo que un poquito el rival, ¿no? El comandante cartaginés no está explotando esta superioridad que tiene notoria en la parte izquierda suya, ¿no? Con esas tropas de elefantes que aunque sean 12, pues todos sabemos, ¿no? La importancia que tienen y nosotros vamos a intentar mantener esa posición no quiero avanzar líneas no por el momento si veo que al final la batalla se vuelve muy estática vamos a intentar hacer una pequeña escaramuza en ese sentido, ¿vale? Con esta unidad de caballería para incitar al enemigo a que mueva un poquito más las fichas Bueno, justo cuando lo digo justo se mueve, ¿vale? Vamos a tener mucho cuidado, chicos con la parte con la parte derecha, ¿vale? Con esas unidades de de caballería vamos a cargar con los elefantes y vamos a poner el general en una maniobra muy arriesgada cubriendo al flanco, ¿vale? Chicos entonces vamos a reforzar con estas unidades que han superado a los enemigos para intentar salvar estas unidades nuestras ¿vale? Entonces esta caballería, chicos tiene que llegar rapidísimo a cubrir esta este flanco, ¿vale? Y vamos a intentar con las dos caballerías vamos a intentar mira aquí aquí vamos a hacer un poquito un pinzamiento y vamos a intentar atacar a estas unidades ¿vale? No sé que están haciendo esta caballería tendría que estar atacando ¿vale? a los elefantes pero de momento, chicos estoy contento con el desarrollo de la batalla ¿vale? No he tenido que poner el general en riesgo vamos a atacar es más por la retaguardia aquí vamos a intentar apoyar ¿no? Vamos a explotar ese error que ha cometido el rival y vamos a atacar a las falanges por su parte más débil ¿vale? Es la parte de atrás Entonces vamos a cargar con estas unidades haciendo la típica maniobra de pinzamiento y con estas unidades vamos a insistir ¿no? en que en que hostiguen al enemigo vamos a aprovechar que estas unidades han roto a la caballería ¿vale? Vamos a retirar el general ¿dónde tenemos el general chicos? Esto es un problema general ¿vale? Tiene que estar ya dando moral a sus soldados en esta parte ¿vale? Y como este falanco lo tenemos controlado vamos con la caballería a cargar ¿no? a las tropas de hostigamiento del rival y con las otras a las otras tropas ¿vale? Entonces ¿por qué os comentaba esto chicos? Porque al final las las la caballería ¿no? la caballería es fundamental en cualquier en cualquier ejército mejor pensado vamos a atacar a la caballería no me gusta que que estén por aquí revoloteando podrían atacar un poquito nuestra línea esta es una muy buena situación por el momento con estas unidades vamos a a hostigar este centro ¿no? y vamos a perseguir y ahora ejecutar a las unidades de infantería ligera ¿vale? así podemos liberar estos proyectiles para atacar a las fuertes falanges que están haciendo mella como podemos ver en nuestras unidades ¿vale? entonces chicos tenemos que cubrir el centro lo vamos a cubrir con el general no nos queda otra o nos vamos a ver expuestos a a un ataque por parte de de desde el centro ¿vale? y con estas unidades vamos a cargar en la retaguardia de las falanges y con estas unidades a esta retaguardia de esta falange ¿vale? entonces vamos a intentar controlar ¿no? este agujero que se nos ha generado al final y con estas unidades atacar aquí vemos que acabamos de romper muy bien una unidad de una falange cartaginesa atacando por detrás no vamos a romper la línea vamos a atacar ordenadamente sin venirnos arriba ¿vale? tenemos la unidad del general un poquito rota entonces vamos a huir con ellos y vamos a atacar ¿no? con las tropas que tenemos libres un poquito controlando la situación apoyando aquí con nuestro con nuestra otra unidad de caballería y de momento la situación chicos se presenta bien ¿vale? entonces tenemos que aprovechar ahora mismo esta situación que tenemos aquí esta situación de ventaja coger estas tropas y atacar al enemigo en el momento en que está más débil ¿vale? con la caballería vamos a atacar también y vamos a aprovechar un poquito esa ventaja ¿vale? sin descuidarnos porque al final sabemos que son tropas cartaginesas que son tropas muy potentes ¿vale? que no se rinden que tienen una moral muy alta que son un gran imperio no son pequeñas facciones ¿no? al final hasta el momento nosotros como imperio romano hemos tenido unas batallas muy difíciles pero con pequeñas facciones en la península itálica ahora estamos enfrente de un gran enemigo un gran imperio ¿vale? que se extiende por todo el norte de África por Hispania por la la isla de Sicilia y es un imperio que está acostumbrado a grandes batallas al final chicos vamos a ganar la batalla un poquito por nuestra superioridad ¿no? en la parte de los flancos y por ese gran error del enemigo de no utilizar esa posición ventajosa que tenía en la parte izquierda de su ejército con esos grandes doce elefantes norteafricanos y esa duda ¿no? esa debilidad ha hecho al final que hayamos arrasado en la parte izquierda hayamos podido contrarrestar el ataque ¿no? que al final ha hecho como es completamente normal y esa superioridad en los flancos nos ha permitido contrarrestar ¿no? ese no tan poder no tan o sea nuestras líneas centrales no han aguantado muy bien la embestida de las falanges por lo que os comentaba ¿no? porque las falanges a nivel de cuerpo a cuerpo de soldados son muy potentes ¿no? pero con los flancos ya asegurados sin que el imperio cartagines tuviera flancos tuviera unidades de caballería hemos podido contrarrestar atacar a las flanjes por los por los flancos por la parte de atrás y esto realmente ha sido nuestra victoria ¿no? entonces vamos a ver los los resultados hemos causado 600 bajas y el enemigo 330 entonces esto es una muy buena campaña una muy buena batalla y vamos a darle a continuar ¿vale chicos? entonces esto ha sido una batalla un poquito improvisada también para presentar el proyecto para presentaros el juego para aquellos que no que no sepan cómo es el juego o cómo se ve que lo hayan podido ver ¿vale? entonces chicos como os comentaba si os gusta y si queréis contenido de de Rome Total War ¿no? os invito a que apoyéis el vídeo a que comentéis a que expreséis ¿no? esa esas ganas ¿no? de que toquemos un juego de esta manera ¿no? y sí que como os comentaba vamos a tener más adelante batallas históricas ¿no? al final con una documentación detrás por mi parte para poder pues dar daros datos y profundizar un poquito más en la batalla en sí ¿no? pero como siempre chicos a todos aquellos que os estéis uniendo al canal muchísimas gracias muchas gracias por el apoyo como siempre sed bienvenidos y vamos a intentar poquito a poquito atraer a más gente ¿no? a gente que le gusta a este mundo o a gente que aún no le gusta pero nosotros nos vamos a encargar de que de que descubran esa gran parte de la historia que descubran la importancia que han tenido las la estrategia militar en toda en toda la historia y nada más chicos un placer de verdad y nos vemos en el próximo vídeo no le gusta